Hola gente, ¿cómo están? Como la mayoría lo sabe, ya tenemos una representación de la isla Alcatraz en ProDestrack llamada Shooter Island y por otro lado tenemos a Quarzo Mobile con su mapa River Island. ¿Cuál de los dos es mejor? Bueno, en este video estaremos haciendo una review definitiva entre estos dos mapas y daremos fin a esta disputa de cuál es mejor. Pero antes de entrar a jugar, activaré en mi VPN un Yard Buster para reducir a gran medida mi ping y jugar sin problemas de lag. Y por si se preguntan, Nova, ¿pero por qué activas un VPN si los dos juegos ya fueron lanzados globalmente? Bueno, precisamente porque estoy disfrutando de los 3 días premium gratis que me ofrece esta aplicación. Así que si quieres probarla les dejaré un link de descarga en los comentarios. Una vez hecho esto, empecemos. Empezaremos con las estructuras de ProDestrack ya que podemos observar que son muy llamativas, llenas de iluminación y con lugares muy amplios. Ya sean dentro de los edificios o fuera de ellos. En cambio de Warzone Mobile, las estructuras se ven un poco más apagadas, pero en eso se vea que el juego trata de darnos una experiencia realista a los jugadores. Y ojo que las estructuras son un poco más reducidas, pero se debe a que hay muchos muebles, por ejemplo, mesas, estantes y demás cosas. Aunque a mí no me gustan cómo se miran las estructuras dentro de Warzone Mobile, tenemos variedades de edificios, casas, granjas, estaciones. Y por eso y demás cosas, Warzone Mobile se lleva a este punto. Ahora pasaremos al apartado gráfico, vistas al cielo, iluminación, sombras. Y en mi opinión me encantan más los gráficos del mapa de ProDestrack ya que los colores son un poco más vividos. Y me gusta eso, me gusta sentir lo que nos quiere transmitir este mapa. Un mapa cálido y perfecto para combates de corta distancia. Ahora pasaremos a un tema muy importante que serían las estaciones o los lugares dentro del mapa. Por el momento en ProDestrack encontramos 6 estaciones, por ejemplo, el puerto, planta de tratamiento de agua, sala de calderas, prisión, área residencial y por último zona de procesamiento. Pero cuidado porque en Warzone Mobile nos pega tremenda papilla termonuclear porque también cuenta con una prisión, industrias, un puerto. Tenemos hasta un lugar donde hacen armas biológicas, ingeniería química, muelles, centro de control y entre otros lugares. Como que Warzone Mobile se pasó un poquito, ¿no? Ahora daremos paso al tema del rendimiento porque por los momentos, estando el mapa Shooter Island como River Island, encontramos una muy mala experiencia al momento de jugar. Ya que recordemos que los dos son lugares muy reducidos con muchos jugadores. Pero por los momentos el mapa de ProDestrack está en proceso de beta y su optimización no es tan baja. En comparación al mapa de Warzone Mobile, así que en mi opinión gana ProDestrack. En Warzone Mobile tenemos muchas variedades de contenido como ya les expliqué anteriormente. Hay casas, edificios, puertos y demás cosas. Si bien Bloodestrack tiene estas cosas, pero Warzone Mobile tiene eso y mucho más. Y agregando que hay muchas variedades de vehículos en comparación de Bloodestrack que por los momentos, Tramide tiene un carro, un tipo Jeep. Así que Warzone Mobile se vuelve a llevar este mérito en esta situación. Experiencia de juego. Y bueno chicas, aquí se me la pone un poco difícil porque tanto Warzone Mobile como Bloodestrack. Los dos comparten el género frenético, tanto acción, frenetismo. Aunque no me crean, siento mucho mejor a Bloodestrack ya sea porque el lugar es un poco más reducido. Ya hay muchos jugadores que todo eso aporta para tener una experiencia de un verdadero Battle Royale. En conclusión, las dos islas son panas. Recordemos que las dos son inspiraciones de la isla Alcatraz que existe en la vida real. Así que estamos hablando que tanto Shooter Island de Bloodestrack y River Island de Warzone Mobile son hermanas. Así que dejen de estar peleando por quien es mejor. Y bueno chicos, ahí es el momento de los saludos y un saludo a todas estas personas que están apareciendo exactamente en este momento. Y recuerda que si quieres salir solamente tienes que comentar cualquier cosa en la cajita de los comentarios. Y bueno chicos, el video llegó hasta este momento. Muchas gracias por ver el video completo. Recuerden que se pueden suscribir y activar la campanita para estar atentos a mis próximos videos. Sin nada más que decirles, hasta la próxima y chao. ¡Suscríbete!